Buenas tardes, estamos en el encuentro de Youtubers Educativos y estamos aquí con Charo Fernández. Charo, ¿en qué lío estás metida ahora? Pues no estoy metida en un lío, sino en varios. El más interesante es el acompañar a mis centros, dentro de los colegios de Salesianos, que hay todo un movimiento por la innovación y estamos ahí apoyando a los equipos directivos. Y el otro que mola muchísimo es montar la plataforma de formación online de escuelas católicas, que esa te la sabes tú. Y donde el vídeo es un gran protagonista. Entonces, como estamos aquí dentro de formato vídeo, pues que hay menos que hablar de ello. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Charo. De nada, Alberto.